Vamos a hacer el evento en principio, porque así no hacemos las diarias. Aunque alguna diaria vamos a tener que hacer porque el evento es solo una parte del evento, eso es lo malo. Muy pocho el evento de primera, ¿sabes? Y siempre he pensado que deberían poner dos, ¿sabes? No solo uno. Lo bueno es que vamos a probar Scaramouche y ese tipo de cosas hace tiempo que no juego Scaramouche. Yo sí sé que, si alguien lo recuerda, a la gente antigua, antigua del canal, yo recuerdo que en una cuenta saqué a, ¿cómo se llama? A Scaramouche y a Raiden y sortí esa cuenta. Y la persona que ganó esa cuenta, creo que se llamaba Santi en mi Instagram, jugó, o sea, en Discord el tipo tenía como 7 horas. O sea, yo le di la cuenta y jugó 7 horas de seguida, sin parar. Y jugó mucho, la verdad. Lo dejó de jugar después de un tiempo, porque yo tenía agregada la cuenta. Pero le sacó bastante provecho, la verdad. Y uno piensa que, por ejemplo, yo tengo la cuenta de Ayato con Yaemiko, ¿no? Yo pienso, no voy a sortear esa cuenta porque no creo que a nadie le guste o no creo que a nadie juegue mucho en esa cuenta. Pero en verdad, si le toca a la persona correcta, le puede ayudar muchísimo la cuenta, ¿no? Le puede tocar a una persona que tenga una cuenta así muy sencilla y que quiera una cuenta con dos personajes, cinco estrellas, ¿sabes? Y con los personajes armados. Y debo decir que la cuenta de Ayato tiene una muy buena Yaemiko. Lo único que me falta es una arma buena, una sinfonía de los moderadores de Twitch. Una sinfonía. Y tendría una Yaemiko, pero espectacular, ¿eh? La verdad, siendo sincero. Porque me han salido unos artefactos perfectos prácticamente. No sé si tengo agregado... Bueno, no, no sé. No, creo que en esta cuenta no. En esta cuenta no. En mi cuenta principal creo que me tengo agregado a... A Neuroclasista. Quizás haga un video con ella más adelante, ¿vale? ¿Sabes? El Remember, ¿no? La vuelta a Neuroclasista. Aunque no ha pasado mucho desde que terminamos la vez. La zona... La zona nueva yo solo hice la misión y no entendí nada. A ver, yo estoy entre que exploro y hago la misión, ¿vale? Yo exploro un poquitito, avanzo la misión. Exploro un poco, avanzo la misión. Así todo el rato. La verdad es que está bien, pero no me gusta el agua. La verdad. Siendo sincero, chicos, no me gusta el agua, ¿eh? Suena raro siendo jugador de loli, jugador de engine. Pero lo que me refiero es que no me gusta estar debajo del agua. Por eso Fontaine es lo que menos he explorado en mi cuenta principal en engine. La verdad. Vale, muy bien. El evento es muy sencillo, la verdad. Muy, muy, muy sencillo. Simplemente, pues es hacer puntos y ya está. Puedes hacer reacciones y cosas así movidas. Pero tampoco importa tanto, la verdad. Yo lo haría por cuatro. Y ya está. Tampoco hay que vivírsela tanto, pero bueno. Aquí puedes poner esto y cosas así. Pero la verdad, la verdad. Siendo sincero. Con estos personajes, puedes hacer, pues, casi que todo, ¿sabes? Vamos a ir con esto, yo creo. Y algo así. Por el primer equipo. Y el segundo, Xiao. Ching-Q. Uy, va a ser un equipo bien raro, la verdad. Y qué sé yo. Bárbara. Para tener un poco de healing. Y ya está. Es que no tengo para dos equipos. Vamos a intentar hacerlo. Igualmente, lo importante es sacar las protogemas, ¿vale? No importa mucho sacar todas las recompensas, ¿sabes? Solo con dos personajes, ya veo. Como era el caramush. Me acuerdo que se jugaba cargado, sí, ya está, ¿no? Era como lo más... Lo más cómodo, ¿no? Y ya está. Eso es lo que a mí no me agrada de... De este tipo. ¿Sabes? Que el gameplay es esto, ¿sabes? Todo el rato. ¿Sabes? No me gusta. Y ya está. A ver, entiendo que lo puedes jugar de más manera, ¿sabes? Lo puedes jugar... Tipo a básicos y cosas así. Así. Pero para qué si haces más daño así, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que no me gusta. Y es que a mí me gustaba mucho el caramush, ¿eh? Cuando salió... Y yo no hacía ni videos, recuerdo. Cuando salió yo me hice una cuenta especialmente para sacarlo. Una cuenta donde tenía a la Shogun y a... Y a Skaramush. Y esa era como mi cuenta principal. Lo fue por mucho tiempo, ¿sabes? Pero les digo, la verdad... No se me hace la gran cosa. El personaje, a nivel de mecánica, ¿sabes? Está bien. Me gusta mucho la exploración con este personaje. Para eso lo veo bastante bien. Pero que el mayor daño sea de los cargados, no me gusta. La verdad. Se me hace un poco repetitivo. Igualmente, supongo que hay gente que le gusta mucho, ¿no? Porque tiene mucho fandom. Entonces entiendo que hay gente que le gusta jugar así. O que lo juega de otra manera más divertida. ¿Vale? Además, debo decir que no me agrada el sonido. El sonido no me gusta. El cargado. Sueno como muy hater. Pero realmente estoy siendo sincero, como te decía. No es que sea un putísimo hater. Que simplemente estoy diciendo lo que yo opino. Y debe ser contradictorio con alguno de los que dice que le gusta y todo eso. Pero entiende que si te gusta, es porque a ti te gusta, ¿sabes? Y ya está. Y si a mí no me gusta, es porque a mí no me gusta. Y ya está. Que somos diferentes y no pasa nada. Igualmente, entiendo por qué te gusta el personaje, ¿sabes? No es un mal personaje. Ni muchísimo menos. Solo que a mí no me gusta. Muy bien. Me hubiera gustado hacer mil. Vale, muy bien. Estoy leyendo los, ¿vale? Vale, no han dicho nada. Sí, muy bien. Sabes que alguien me va a criticar mucho. Por lo que acaba de decir. Vale, pero veo que no. Aquí está. Y Xiao. Xiao me gusta. Aquí está. El diseño me parece muy top. La personalidad un poco cliché. La verdad. El gameplay no me desagrada. La verdad. Les dirán. Pero cómo. Si el gameplay estará mucho, muchísimo mejor que el deseado. No sé. A mí. Se me hace interesante todo lo que es descendidos. Por eso saqué a la Shen Yun. Pero entiendo que hay gente que no le gusta. Igualmente. Siento que tiene cosas muy ridículas este personaje. Como la ulti. La ulti. Podría ser exactamente igual. Y sin quitarse vida. Y ya está. ¿Sabes? Lo mismo, pero sin quitarse vida. Y podría ser perfecto. Literalmente. Pero la ulti. Igualmente. Son dos personajes que no he jugado mucho. Ni Scaramouche. Ni Xiao. La verdad. Son dos personajes que he tocado lo justo. Literalmente. Y no he armado ninguno. Aunque me hago una idea. De lo que requieres con Xiao. Y lo que requieres con Scaramouche. O sea. Supongo que es full ataque. Bueno, daño a Nemo. Y ya está. ¿Sabes? Y una buena prueba. Y daño crítico. No tiene mayor ciencia, supongo. ¿Sabes? Aunque nunca lo he armado. No sé si requiere recarga de energía. Si requiere algo de maestría. Si tiene que tener algún equilibrio. Con alguna de las cosas que he dicho. ¿Sabes? No lo tengo claro. Pero. De que son personajes que le gusta a la gente. Pues sí. Obviamente. Yo considero que estos personajes. Son de los más queridos. Por algunos. Por algunas personas. ¿Sabes? No dejan indiferente a nadie. Diría yo. La verdad. Quizás por la gente más traiga. Son personajes me. Porque yo. Pues conozco a la gente traiga. Gente que dice que sí. O pues no merece la pena. Y ya está. Porque es un personaje que requiere. Perfectos perfectos. O cosas así. Y que no vale la pena invertir en personajes así. Sacando un nubilet. Sacan más cosas. Vale. Está bien. A ver. Miren. Yo ya les dije. No quiero hacer esto al máximo. Realmente. Porque no me importa. Sacar 20.000 de oro. Y tres de estas cositas. O sea. Esto. Literalmente. Lo farmeo. Haciendo una misión. Lo farmeo. Explorando. ¿Por qué? Porque. Esta es una cuenta nueva. Que tiene muchísimas cosas. Muchísimo contenido. Entonces. Si yo pierdo tiempo aquí. Tratando de sacar. Los tres cosos. Voy a perder. Muchísimo más oro. Y materiales. Que esos que me ofrecen. Así que no me voy a romper la cabeza. Yo en mi cuenta principal. Obviamente lo saqué. La verdad. Intenté sacarlo por el diseño. Pero al final no llegué al piti. Y debo decir. Que el Trotamundos. Es bastante curioso. Si les soy sincero. Lo saqué en dos cuentas. Con 50-50. Lo saqué en la cuenta que les dije. Una cuenta donde tenía la Shogun. Y saqué a. ¿Cómo se llama? Al Trotamundos. Y otra cuenta. Que he mencionado. Esta cuenta. Alguno lo recordará. Es la cuenta que yo dije. Que era Beta Tester. ¿Por qué era Beta Tester? Porque era. Del. 22 de octubre. O 25 de. No. 25 de septiembre. 25 de septiembre. De 2020. Y los servidores se abrieron. No recuerdo. En qué momento. De 2000. De 2020. En septiembre. Pero tenía como. Dos o tres cuentas. O sea. Dos o tres días. Antes de que se abriera el server. Entonces pues. Obviamente probó la Beta. Del server de. De América. ¿Sabes? Entonces. Yo la consideré mucho tiempo. Cuenta Beta Tester. Aunque no estoy seguro. Que si realmente es eso. Si. Te conseguías el juego. De alguna manera. Un pre-registro. Podías jugarlo antes. No sé cómo era la cosa. La cosa es que el Genshin. Salía. En algún día de septiembre. Y esa cuenta tenía jugado antes. ¿Sabes? Consiguió a Amber. Unos días antes de que abrieran el server. Yo no sé cómo. De qué trataba esa cuenta. O qué. De quién era. También el número. El número era súper bajo. O sea. Para que tengan en cuenta. El numerito que ustedes ven acá abajo. Que lo ven aquí. Que es el número para agregarme. Esa cuenta. Lo tenía. En 14.000. O sea. Tenía. Cero. 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 Catorce mil. Para que vean. O sea. Era de las primeras cuentas del Genshin. En el servidor de América. Era la cuenta. Número 14.000. Ustedes dirán. Guau. Tampoco es tan. Tan única. Creemos. Que yo no he vuelto a ver. Una cuenta tan antigua. Ha sido la cuenta más antigua que he visto. Nunca he visto una cuenta. Como esa cuenta de Genshin. También tenía cosas rarísimas. O sea. Tenía. Una águila favonia. R5. Y otra. R3. O sea. Tenía unas cosas. Tenía. Seis lápidos. Era una. Era una. Era una. Era una cuenta. Pero tan rara. La verdad. Esa cuenta yo la compré. La verdad. Luego la vendí de nuevo. Porque lo que pasaba. Es que era una muy buena cuenta. Pero la persona que jugó en esa cuenta. Jugó hasta que salió Tartalia. ¿Sabes? Era mi cuenta. Perdón. Entonces. Jugó hasta que salió Tartalia. Y ya está. ¿Sabes? Entonces no tenía nada. No tenía nada de. De. De Inasuma. Que había salido hace poco. No tenía nada. 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 De Inasuma. ¿Sabes? Entonces. Realmente era una buena cuenta. Sí. Era una muy buena cuenta. Tenía Diluc. C4. Tenía Jin. C5. Tenía Kiki C3. Kechin. C6. Creo. Tenía Beidou. O sea. Beidou no. A Ningguán con su arma. R5. Y C6. ¿Sabes? Era una barbaridad de cuenta. La verdad. Pero. Pero. ¿Saben lo que pasa? Es que comprarse una cuenta. Es una cagada. Yo valoro muchísimo más. Las cuentas que he sacado adelante. Que he hecho desde cero. Que. Que. Que le he cedado. Que le he cedado una segunda oportunidad. Como mi primera cuenta. La cuenta donde tenemos ahí el LAN. Y todo eso. Todo eso. Las valoro muchísimo más que una cuenta. ¿Sabes? Una cuenta así de nivel alto con cosas. Y es porque tú sacaste las cosas. Y yo creo que ahí está el esfuerzo del Genchi. Cuando tú sacas las cosas. Cuando tú haces las cosas. Cuando haces las cosas con tiempo. Y metes dedicación en algo. Es cuando realmente vale. Y si no me creen. Pues compren una cuenta. Y véanse. Lo inútil. Que se hagan sentir. Sobre todo. Si es una muy buena cuenta. Porque si tienen una muy buena cuenta. No van a querer bulldear a otro personaje. Porque. Porque literalmente ya tiene bulldeado tres o cuatro. Que son mejor. Es bastante meh. La verdad. Mejor que la cosa no funcione y arreglarla. Pero dame consejo para ligar en el chat del Genchi. O sea. Nunca he ligado con el Genchi. O sea. Nunca me he puesto a ligar con alguien en el Genchi. Si te lo soy sincero. No creo que nadie haga eso. Pidile permiso para robar flores. 100% funciona. Que hijo de puta. Literal nadie. No. Lo peor es que debe de funcionar. Lo que entro es si ya. Ah. Puedo robarte flores. Y después le pides el Instagram. El Genchi. A la mano. Uy chicos. Yo hace que no ligo. Desde 1845. Yo ya no sé ligar. La verdad. A ver. Muy bien. Pero quería darte las diarias. Katerin. No quería que me contaras tu putísima vida. La verdad. A ver. Vale. Muy bien. Ahora las expediciones. Toditas. Muy bien. Vale. Perfecto. Ahora habría que gastar la resina. Lo mismo de siempre. Gastar la resina. Y luego. Ponernos a hacer misiones. Y ya este es el penúltimo día que vamos a hacer misiones. ¿Vale? Para la gente que. Que me quiere ver ya explorando y todas esas cosas. No se preocupe. Que. Falta poquillo para. Para que me ponga ahí yo. ¿Vale? Vale. Muy bien. Vámonos al jefe, ¿no? A este. Este es el jefe que más necesito por los dos personajes que tengo. Vale. Muy bien. Vamos a ascender al personaje. Ahí está. Perfecto. Por ahora no lo voy a subir al 80. Muy bien. Ahí está. Cosa. Artefactos de este tipo habría que ir mejorándoselos un poco. Podríamos hacerle gladiador. ¿Vale? Le vamos a hacer. No un gladiador entero. No se piensen mal. Pero le podemos hacer un gladiador así impostor. La verdad. Le podemos hacer un gladiador perfectamente. Lo que pasa. Es que justo los que puedo llegar a cambiar no me gusta cambiarlos. Pero bueno. Lo podemos cambiar. No pasa nada. Vamos a cambiarle este. Vale. Muy bien. Le vamos a poner aquí... Los anteriores artefactos que tenía. Este. Muy bien. Es que no subió nada bien. Pero bueno. Este y este. Y ya está, ¿no? Recarga energía. Me gustaría que tuviera un poco más. Así que le voy a dar un tiento a esto. Unas cinco. Más o menos. Bien. Hasta más. La vida y eso que sí. Y así lo voy a dejar. ¿Vale? Porque le vendría bien un poquito de recarga de energía. La verdad. No le vendría nada, nada, nada mal. Una recarga de energía. Aquí le voy a poner... Vida, por ejemplo. Bueno, de curación no estaría mal. Vamos a poner bueno de curación. Vale. Y tiene aquí tres pasivos. Vale. Está bien. Así lo voy a dejar un poquillo por ahora, ¿vale? Al venacio. Muy bien. Ahora... Nos deberían haber dado alguna cosilla. Progresos. Muy bien. Y también... Nos deberían haber dado un deseo. Así que lo podemos tirar. Pero me gustaría ver a la Shanglin. ¿Vale? ¿A la Shanglin la podemos subir? Creo que sí, ¿eh? Creo que no estaría tan difícil subirla. Vamos a ver. ¿Vale? Hola, Ángela. ¿Qué tal? Bienvenida al directo. Pa, pa, pam. Vale. Vamos a ver si podemos sintetizar esos materiales para la... Para la Shanglin. Terin. ¿Cuál es tu personaje favorito de Honka y Star Rail? Acherón. Herta me gusta mucho por personalidad y por diálogos. Herta se me hace muy divertida. La verdad es como una tazundere, por decirlo así. Me gusta, la verdad. Me gusta bastante Herta. En personalidad, Herta. En lo que va de juego y todo eso, Acherón me pareció una barbaridad. O sea, yo, la verdad, no tenía tanto hype por Acherón. Y el hype me subió cuando la jugué. O sea, cuando empecé a jugar con Acherón. Y empecé a ver los números y empecé a ver el daño que hacía. O sea, yo me impresioné bastante, la verdad. Y la dejé bastante bien, ¿eh? Hay que decir que mi Acherón no es mala, ¿eh? No es como mi Blade. Mi Blade Pocho, ¿no? El meme de mi Blade Pocho. El meme que es totalmente real. O sea, mi Blade es totalmente pocho. Vale, muy bien. Aquí necesitamos más. Bananero. Bananero, ¿no? Joder, tú. El bananero. Ban. Ban de banear. Banero. Joder, tú. Leerlo siempre me recuerda al bananero. El bananero de los videos, ¿sabes? El de... Che, Peter. Agárramelo ahorita. A ver. ¿Cuánto me falta? Vale, solo me faltan los chiles, ¿vale? Vale, subimos a Ketchin también. Ketchin, tú. A Shanglin. A Shanglin, a Shanglin. Subimos a Shanglin. Bastante bien. Vamos a ver esto. A la Shanglin. Sí la subiría de nivel. Porque a la Shanglin va a ser a la primera que le vamos a ver artefactos. Así que la subo. Me la pela. Ahí está. Nivel 80 la Shanglin. Perfecto. Vale, muy bien. La Shanglin puede ser hasta nuestro DPS. Si Ketchin no nos cumple, Shanglin puede ser nuestro DPS. Perfectamente. O sea, Shanglin es God. Aunque sea C0, ¿sabes? Vale, muy bien. Sabes lo bueno, que tenemos dos deseos. ¿Podemos sacar otro más? Pregunta seria que hago. No. No podemos. No podemos. A menos que subamos a Ketchin. Que Ketchin la tenemos muy mal. Así que no. No. Yo creo que no la vamos a poder subir. La... Lastimosamente. Debo decir. Lastimosamente. Pa, pa, pam. Vale, muy bien. Uy. Ya podríamos ir a buscarlo realmente. Pero le vamos a sacar provecho. Esta podríamos subir, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? ¿La puedo subir a nivel 50? Entonces, ni siquiera vamos a perder el tiempo. Vale, chicos. Deseitos. Vamos a ver. El primer deseito. Se la guió hasta el fuego y todo. Increíble. Vale, bien. Bien, bien. A ver. Ay, ay. Linete. Linete, linete. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No me convence del todo. Vale. ¿Será eso un... Una señal de que me va a salir el equino? No, nada más. Vamos a ver. Linete. Sería C1, ¿no? Bien. Sería su C1. Aquí la buena buena es la C4, ¿no? Sí, esto. La C4 es increíble. Sobre todo para exploraciones. Es increíble. Vale, bien. Esto está bien, ¿eh? Porque con la elemental creamos un vórtice. Que no está mal. Un vórtice, chicos. Si no son muy entendidos. Son estas cosas que atraen a los enemigos. ¿Vale? Que sí, Paimo. Que sí. Seguimos a la vez. ¡Vamos! ¡Deberían darnos el deseo, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! ¿Para? hacer la tiradita en serio si me salgo una vez ya no pasa nada ya tengo un personaje si me sale una vez ya está bien o sea ya que quiero un cinco estrellas es el único que quiero era un cinco estrellas ya no nos va a salir nada exacto increíble es increíble bueno se me cuidan es alguien random jesus valky rasor suy en christopher literal nadie en un boludo argentina nadie a simp a elías prácticamente mejor bien se chicos descansen descansa tú también valky cuídense bye bye y